Gracias, presidenta. Bueno, el nuevo hospital comarcal de Heranda de Duero fue prometido por el director general de asistencia sanitaria de la Junta de Castilla y León en el año 2010. Después, la construcción de este nuevo hospital fue incluido en el plan de inversiones 2011-2017. A la vista de que estamos en el último año de este plan, en el año 2017, y a la vista de que todavía ustedes no han tenido a bien presentar esos presupuestos fantasmas en estas Cortes Regionales, yo le tengo que preguntar, en este caso, ¿qué actuaciones tiene prevista la Consejería de Sanidad con respecto a la construcción de un nuevo hospital en Heranda de Duero? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, fundamentalmente, construirlo una vez que dispongamos del solar necesario para construirlo, que en este momento está en fase de tramitación y de cambios urbanísticos por parte del Ayuntamiento, de manera que cuando nosotros dispongamos de suelo con las garantías y la calificación necesaria, pues iniciaremos los procedimientos de la editación del proyecto y después de la construcción del hospital. Entre tanto, en este momento, además de otras mejoras, estamos trabajando en la ampliación del plan funcional del hospital, que nos permita, una vez que dispongamos del solar, pues licitar la contribución del proyecto e iniciar lo que es una vía de actuación que culmine con la construcción del nuevo hospital de Heranda. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díaz Romero. Si yo le pregunto por qué hace tres semanas el Partido Popular de la provincia de Burgos, su grupo político, le planteaba en este caso las prioridades que ellos consideraban más urgentes para la provincia de Burgos, entre las cuales, evidentemente, se encontraba la construcción de este hospital. Una construcción de este hospital que también fue un compromiso del señor Juan Vicente Herrera y que así lo trasladó durante el debate de investidura y un compromiso que usted adquirió también durante esta legislatura al ser nombrado consejero de Sanidad. Para mí, mire, lo más grave del asunto es que ustedes fijaron un calendario para la construcción de este hospital, calendario que, evidentemente, han incumplido y que decía que en el primer semestre del año 2016 se encargaría el proyecto cuyo coste rondaría el millón trescientos mil euros y que se pagaría una vez concluido con cargo al presupuesto de este ejercicio del año 2017, que por eso se lo pregunto, 2017 o 2018, si todo marchaba según lo estimado, según declaraciones que ustedes hicieron a la prensa, en las cuales se licitaría la obra y su plazo de ejecución sería de tres o cuatro años con un coste de unos setenta y cinco millones de euros. Por lo tanto, el hospital, según tengo entendido, estaría construido en el año 2021. Y yo le digo, ¿a quién pretenden engañar? ¿Por qué siguen tomando el pelo a los arandinos? Si ustedes no tienen voluntad política de construir este hospital. Y no tienen voluntad política porque, evidentemente, a una pregunta de mi compañera Laura, el 18 de octubre de 2016, ustedes nos daban una contestación que es, evidentemente, para enmarcar. La parcela prevista, que es lo que me ha dicho también usted hoy, por el Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero, no era capaz para desarrollar la obra completa del hospital. Pero, ¿qué nos están contando? Si el ayuntamiento, evidentemente, que está trabajando en la modificación del plan general, pero, desde luego, si ustedes ni siquiera en Aranda conocen el nuevo plan funcional para la construcción del hospital. ¿Cómo iban a estar ustedes trabajando en la construcción de este hospital? ¿O cómo exigen al ayuntamiento tal modificación si no conoce nadie este plan funcional para la construcción del hospital? No tienen ustedes ningún tipo de voluntad política. Y yo no sé si es, por los 667 millones de euros de sobrecoste del UBU, no sé si es que no tienen voluntad política porque les da igual la sobresaturación que padece este centro hospitalario y no sé si no tienen voluntad política porque les da igual la sobresaturación que tiene el servicio de oncología, que para mí es el mayor claro ejemplo de sobresaturación de este centro hospitalario. Y no puede ser, señor consejero, que el departamento de oncología en Aranda de Duero continúe, como en los últimos seis años, en pabellones prefabricados. ¿Qué va a continuar? ¿Otros cinco o seis años en pabellones prefabricados? Desde luego yo le pediría una cosa, que no castiguen ustedes a los y las arandinas, que no les condenen a ser ciudadanos de segunda y desde luego que no hagan ustedes oídos sordos y que cumplan lo prometido. Y si no cumplen ustedes lo prometido, abdiquen de gobernar y déjenos a los demás que ya cumpliremos lo prometido. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero Sández. Gracias, señora presidenta. Ya le puedo adelantar que no vamos a abdicar. Eso que quede claro y vaya por delante. Dice usted que no tenemos voluntad política. Yo le he dicho que lo que no tenemos es solar. Y ese es un problema grave a la hora de construir un hospital. Si nosotros no disponemos de suelo donde construirle, difícilmente le podemos construir. No es, por lo tanto, problema de voluntad política, que yo le confirmo que sí que existe, que sí que estamos trabajando en el plan funcional. Yo le puedo decir que ese plan define un hospital de 134 camas, de 53 consultas, de 18 puestos de hospital de día, de 30 gabinetes de exploraciones, de 5 quirófanos, de 9 puestos de reanimación, de 8 de diálisis, de 22 salas en el servicio de urgencias. Ese es el plan funcional que tenemos preparado para que una vez que el solar esté disponible podamos licitar que alguien elabore el proyecto y después de elaborar el proyecto licitar la construcción, las obras y la construcción del hospital. Pero tiene usted que entender, creo que lo entiende además, que este no es un problema de voluntad política, sino de falta de solar para acometer la construcción del nuevo hospital. Y yo creo que lo he señalado en la Cámara, efectivamente, el pabellón de oncología no está en las mejores condiciones posibles. El actual hospital tiene un problema que no tiene edificabilidad posible. Y por eso vamos a adoptar una solución de sustituirle casi duplicando la superficie y, por lo tanto, la comodidad, el número de puestos y las condiciones de las instalaciones. Espero que esté operativo ya ese nuevo pabellón de oncología en este verano. A lo mejor me critica usted porque a veces los procedimientos administrativos se retrasan un poco. Yo le digo que nuestra previsión es que sea en verano. Y además estamos haciendo otras mejoras de los sistemas de información, de la implantación de la historia clínica electrónica en la que el hospital de Aranda está muy avanzado respecto... Es uno de los hospitales más avanzados en otros sistemas de coordinación con el hospital universitario de Burgos. Por lo tanto, creo que es un magnífico hospital que presenta unos datos en términos de atención, de asistencia, de demoras en las intervenciones quirúrgicas de los mejores hospitales de Castilla y León. Al que hemos incorporado tres especialidades en los últimos años, que tiene la plantilla cubierta al 100%, excepto una plaza de oncólogo... Consejero, tiene que terminar. Termino diciéndole que, excepto una plaza de oncólogo, que se va a cubrir pasado mañana y que, por lo tanto, es un hospital de... Sí, sí, es así. Ha habido una baja y ahora la vamos a cubrir pasado mañana con una nueva oncóloga. Por lo tanto, voluntad política sí, con los criterios y con los trámites necesarios para poder desarrollarla cuando dispongamos de solas. Muchas gracias.